Hablan de llegar a no ser donde, aunque ignoran hacia donde van Porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar Y eso nadie lo adivina, si estás lejos o en la esquina, pero llegar nunca es el final Deja huella quien camina, y eso es todo lo importante, vas pa'lante mientras no paras No escoges, no pares, caminas Hoy en Caminos de Vuelta vamos a adentrarnos en el mundo de la sociología Vamos a hablar de las terceras jornadas internacionales de sociología de la AMS Los desafíos del siglo XXI Para hablar de este tema, un tema de gran recorrido Porque allí se tratarán los temas que ahora mismo interesan en España Pero que interesan también en el mundo Nos acompaña Pilar Nova, profesora de sociología en la UNED y vicedecana de ordenación académica Y también tesorera y miembro de la junta directiva de la AMS Bienvenida Pilar Muchas gracias También Pilar Gómez, profesora del departamento de sociología de la UNED Y secretaria también y miembro de la junta directiva de la AMS Bienvenida Muchas gracias Hablamos de estas terceras jornadas internacionales de sociología de la AMS Que se van a celebrar Lo primero que hay que decir los próximos días 12 y 13 de noviembre de este año Son muy ambiciosas Son unas jornadas además innovadoras Y veremos a ver por qué No solamente en cuanto a sus contenidos Sino también porque se van a utilizar los medios técnicos Que ahora mismo son necesarios para que se hagan verdaderamente unas ciberjornadas Podemos empezar primero por decir cómo se organizan estas jornadas Pilar Nova Bueno, estas jornadas surgen a propuesta de la Asociación Madrileña de Sociología Se hace esta propuesta al decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Son muy bien recibidas Porque el ser una universidad a distancia a veces hace que los estudiantes No se sientan tan implicados en las actividades universitarias Por tanto, cualquier propuesta que se hace al decanato Y en estos momentos hablo como vicedecana Siempre es muy bien recibida y muy bien apoyada El decano nos da el ok para comenzar a trabajar en ello Y lo primero que pensamos es que, puesto que es la primera vez que se hacen en la UNED Porque con anterioridad las primeras jornadas se hicieron en la Universidad de Alcalá de Henares Y las segundas en la Universidad Complutense Entonces, estas terceras se hacen en la UNED Y lo primero que pensamos ¿Cuál es el punto más fuerte de la UNED? La respuesta fue la tecnología Bien, pues en lugar de hacer unas jornadas Vamos a hacer unas ciberjornadas De ahí que comenzamos a trabajar fundamentalmente Mi compañera Pilar Gómez y yo Que somos las dos personas de la facultad Después se unieron también otros profesores de la facultad Incluso de otras universidades Y comenzamos a hacer un pequeño diseño de este ciber Llegando a la conclusión que Lógicamente la sede central tenía que estar en Madrid Que es donde está la facultad, es donde están los medios técnicos Pero que el resto de España iba a tener también una representación A través del vicerrectorado de centros asociados Se contactó con una serie de centros Para que estuviese representada la península Así se unieron a esta idea Idea proyecto Por ejemplo, en el sur, pues Sevilla y Jaén En el centro, Guadalajara En el norte, Ponferrada Cerca de los Pirineos, Barbastro, etc. Pero además se dio un paso más Y cuando hablamos de jornadas Ciberjornadas internacionales Queremos decir que también se sale fuera Se sale fuera de nuestro país Se sale fuera de España Efectivamente, ya habíamos cumplido con el primer requisito Ciber Pero no con el segundo Internacionales Volvemos otra vez a la UNED Y aprovechar su potencial La UNED tiene centros En muchos países importantes de Europa Y también de América Entonces pensamos establecer Dos subsedes de referencia Una en Bruselas Que se ocuparía de todo el entorno europeo Y otra en México Que es un centro, bueno, reciénmente Renovado, ampliado Y es un centro muy potente El de México Que se ocuparía de todo Latinoamérica Es decir, de Argentina Perú, Brasil, Colombia, etc. Por tanto, hemos cumplido La primera propuesta Ciber e internacionales En cuanto a los objetivos Por lo menos en este sentido Desde luego Ahí están Internacionales Y además Con toda la tecnología Que la UNED Puede ofrecer Pero además Hay un paso más Porque todos aquellos Que participan Desde los centros asociados Por ejemplo De México De Bruselas Pues indudablemente Podrán intervenir Pero también Se puede participar De otra manera Aunque sea De una manera más pasiva Desde tu casa Y viendo lo que va a ocurrir En esos dos días Claro Aquí No solamente cuenta Con el factor de conectividad Que para nosotros Ha sido fundamental De que una persona Que va a cualquiera De las sedes A Las Palmas O que está en Bruselas O incluso que está en México Puede participar De forma activa En este sentido Me gustaría contaros Que en una de las mesas Por ejemplo En una de las mesas de trabajo Hay un ponente Que está en igualdad de condiciones Que el resto de los ponentes De esa mesa Pero que es un europarlamentario O una europarlamentaria Que va a estar en Bruselas Físicamente Que va a participar Va a dar su ponencia Y luego va a intervenir De forma activa En el debate Y que cualquiera De las personas Que estén en cualquiera De los centros asociados Va a poder preguntar Pero no solo eso Sino que cualquier persona Interesada en escuchar En ver los temas Tan importantes Que se van a tratar Puede después de inscribirse En las jornadas Con una clave Que nosotros le enviamos Participar Escuchándolas Viéndolas Y siendo testigos De esta gran oportunidad La inscripción Es importantísima En este caso Por lo tanto Invitamos desde aquí Aquellos interesados Pues que verdaderamente Se inscriban Para que puedan estar De alguna manera Ahí Y viendo lo que ocurre Pero antes Me gustaría hacer Un pequeño parón Porque estamos hablando De la Asociación Madrileña De Sociología De la AMS Y tiene un recorrido Esta Asociación Madrileña De Sociología Como bien ha explicado Antes Pilar Lo propone Y la UNED No solamente Nos abre sus puertas Nos deja sus medios Y bueno Nosotras somos parte De la UNED Trabajamos en primera persona Y además Se han implicado Muchos Se han implicado Desde el propio decano Los directores De los departamentos Profesores de la UNED Como Julio del Pino Como Javier Díaz Todos estamos ahí Trabajando Para que sea un éxito Y para que salgan bien La UNED Nos da sus medios La Asociación Madrileña De Sociología Ha puesto desde el primer momento La ilusión Queríamos hacer algo diferente Y además Para nosotros Fue muy gratificante Que cuando Pilar Habló con el decano De la facultad Con José Antonio Olmeda Él nos dijo Sí, contad con nosotros Haced lo que queráis La Asociación Madrileña De Sociología Estas son las terceras jornadas Que organiza Y también ha apostado Por un espíritu renovador En el que La herramienta De la tecnología No solamente sea Una herramienta Sino que sea Una parte más De la infraestructura De estas jornadas Siendo la tecnología Importantísima Estamos haciendo Mucho hincapié Más que nada Porque estamos Dirigiéndonos A un público También Que puede estar Fuera Y que lógicamente Puede estar interesado Desde fuera Pero los contenidos Son importantísimos Hay que decir Que claro La sociología Se ocupa De nosotros mismos Es decir De nuestros problemas Y los problemas Que está viviendo Ahora mismo No solo nuestro país Sino también Problemas internacionales Problemas Algunos comunes A muchas sociedades Pues son los que Se van a tocar Son problemas Reales Y que verdaderamente Creo que implican A toda la sociedad Mira Un pequeño ejemplo Comenzamos Por la puerta grande Comenzamos Con una conferencia Inaugural A cargo De Felipe Smiter Es una persona Que hace muchísimos años Ya ponía encima De la mesa Lo que iba a ser La democracia A día de hoy Claro Cuando tu tarjeta De presentaciones Esa poco más Se puede decir A partir de ese momento Contamos con grandes Profesionales Que nos traen Temas tan importantes Pues como son La geopolítica Nos traen El estado de bienestar Las desigualdades La inmigración Temas que están Presentes En el día a día Y que además En estos tiempos En el que La inestabilidad Marca la variable Pues es importante Es importante Afrontarlo Desde la reflexión Pero también Desde el papel activo Que tiene que tener La sociología Hay como Nueve grandes áreas De trabajo A mí me gustaría Hablar un poquito De ellas Porque verdaderamente Si hablamos De problemas Y políticas sociales O de la comunicación En el siglo XXI Organizaciones Trabajo Innovación Sociología política Movimientos sociales Que los estamos Viendo Nacer Continuamente Y además Nos preguntamos Yo creo que Todos como ciudadano Qué es lo que ocurre De dónde vienen Y a dónde van Son Estas grandes áreas De trabajo Los contenidos Contenidos importantes Sí Bueno Se ha remarcado Mucho la tecnología Yo no quiero Volver a insistir En ello Pero Sí decir Que sin Estos medios Estas jornadas No hubieran sido posibles Una vez dicho esto Vamos a hablar Un poco De los contenidos Sociológicos Y también De ciencia política Porque Aunque los organiza La Asociación Madrileña De Sociología Forma parte También De los grupos De trabajo Y de las comunicaciones De las mesas Nuestros compañeros Politólogos Inevitablemente Estamos unidos Bueno Inevitablemente Nos queremos Además Bien Hay nueve mesas De trabajo No de ponencias Sino de comunicadores Con una buena acogida Después comentaremos Un poco La recepción De todas las propuestas Que hemos tenido Y hemos intentado Que fuesen temas De muchísima actualidad Que no solo interesan A los estudiosos De la ciencia política Sino a los ciudadanos En general Por ejemplo Uno de ellos Es el de movimientos sociales Que has comentado Los movimientos sociales Han existido Desde hace muchísimo tiempo Con mayor o menor organización Pero sin lugar a dudas A partir del 15M Ya hay una forma diferente De abarcarlos De analizarlos Incluso de respetarlos También de criticarlos Pero están ya presentes Están presentes en la academia En los medios de comunicación En los intereses De investigación De tesis doctorales Etcétera Por poner un ejemplo De cómo esto Es un todo Aunque lógicamente Tiene partes Hemos dicho Que hay nueve áreas De trabajo Pero por ejemplo Una de ellas Se llama Movimientos sociales Que es la que acabo De hacer mención La otra Se llama Sociología política Donde Bueno Profesionales de la sociología Profesionales de la política Y estudiantes Y estudiantes Van a presentar Bueno Sus trabajos Más recientes Algunos en curso Otros finalizados Hace poco tiempo Pero esto después Tiene una confluencia En una mesa De profesionales De reconocido prestigio Que esa mesa Le hemos titulado Los riesgos Del escepticismo político Por tanto Por tanto No son compartimentos Estancos Hay una parte De cabida Genérica Que después confluye En una mesa De profesionales De referencia A nivel nacional E internacional Queremos lograrlo así Queremos invitar A que la gente Diga lo que cree Que tiene que decir Pero también Puede escuchar Lo que los que más saben Nos tienen que contar En una palabra De alguna manera De todas las maneras Lo que se está haciendo Es intercambiar Entre los que saben O entre los que saben Menos Pero de alguna manera También están viviendo Esa realidad Por ejemplo Los nuevos retos De la mujer Supongo que La mitad de la población En España Y en el mundo Tendrá mucho que decir Y también Tendrá mucho que oír Sobre cuáles son Verdaderamente Esos nuevos retos Es curioso Porque esta ha sido La mesa El área de trabajo Que más tiempo Hemos dedicado Para titular Nosotros hemos puesto Muchísimo hincapié En darle Un carácter innovador Como hemos venido Diciendo hasta ahora Por ejemplo Para nosotras Nunca hablamos De nuevas tecnologías Hablamos de la tecnología Porque pensamos Que lo de nuevo A estas alturas Es un concepto Que está antiguo Y los nuevos retos De la mujer Fue un título Que nos ha quitado Muchas horas Para decidir Cómo hacíamos No queríamos Hablar de feminismo No queríamos Queríamos hacer Una apuesta Porque la mujer Tuviera la presencia Que merece Y muchas veces Las palabras Ya merman Ese protagonismo En esta mesa Que coordina además Una grande de la sociología Como es Alicia Kauman Se presenta a la mujer En todas las vertientes Pero siempre desde una visión De la transversalidad O sea No solamente queremos Traer aquí La violencia No solamente queremos Traer aquí La mujer Y el mercado de trabajo No solamente queremos Traer aquí La conciliación familiar Sino queremos Aunar los diferentes Vertientes Que a día de hoy Rodean A los estereotipos Que marcan a la mujer Y hacer una mesa En el que se presente Un papel de la mujer Diferente Innovador ¿Verdad Pilar? Sí Yo en este tema Concreto Los nuevos retos De la mujer Quiero también Volver a enfocarlo En conexión Con otras áreas De trabajo Por ejemplo Hay un área de trabajo Que se llama desigualdad Si alguien sufre La desigualdad Es la mujer Todos hemos leído Y hemos visto Las estadísticas De un porcentaje Menor de salario Un porcentaje Menor de acceso A los puestos De dirección Etcétera Hay una desigualdad Bueno Pues la mesa Nuevos retos De la mujer Tiene conexión Con la mesa Desigualdad Y estructura social Pero también Hay otra mesa Que se llama Problemas y políticas sociales Y también se conecta Con la mujer Esta mañana Nosotros estábamos Comentando También en otra reunión Como El retroceso En el estado De bienestar Afecta De manera Muy importante A la mujer ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas Que participen En el congreso Aunque sean Especialistas O interesados O investigadores Del tema De la mujer Van a tener La oportunidad De escuchar A otras personas En temas Que confluyen Y que se relacionan Y que se relacionan Quizá no solamente esto Porque si hablamos De retos De la mujer Probablemente sean Si no diferentes Pero sí muy matizables Lo que puede haber En nuestro país En España Con lo que nos venga Desde Bruselas O desde el área Latinoamericana Con distintos retos Y distintas realidades También Esto también supongo Que estará presente Pues a través Como hemos dicho De la técnica Porque en la sede De México O en la sede De Bruselas También se plantearán Cómo se ven Y desde qué perspectiva La mujer En los distintos países Y en las distintas Áreas geográficas Sí, además es interesante Porque desde el principio Cuando antes del verano Abrimos el periodo De inscripción Y recibimos Las primeras comunicaciones Ya recibimos Comunicaciones De Latinoamérica Recibimos comunicaciones Yo recuerdo La primera que recibimos Fue de México Y ya nos presentaba El papel de la mujer Desde el otro punto de vista Un punto de vista De una cultura diferente En el que Lo que va a venir Es a enriquecer Lo que nosotros ofrecemos Está claro Que nosotros A estas alturas No podemos inventar nada Pero sí queremos dar Un enfoque Lo más completo posible A los temas recurrentes Que tratamos En el día a día Ahora de memoria Recuerdo algunas ponencias Que hablan de Cómo se ve La mujer La pobreza Y el cine Es decir Se mezclan temas Que son habituales Y se traen A un ámbito de trabajo En el que En el que sacar Conclusiones Generales De todo aquello Que nos va a enriquecer Es nuestro principal objetivo Hay otras dos áreas De trabajo Pero vamos a empezar Por la primera Porque quizás Sea De mi interés Porque estoy en los medios La comunicación Del siglo XXI Cuando hablamos De comunicación Del siglo XXI Nos estamos refiriendo A de qué manera Nos comunicamos O a de qué manera Recibimos la información Un poco ambas Nosotros en la comunicación Del siglo XXI Lo que queremos Es poner Encima de la mesa Lo importante Que es la comunicación En el momento actual En el que estamos Es uno de los grupos Que más ponencias Ha recibido Más comunicaciones Ha recibido Porque entendemos Que resulta muy interesante Además el coordinador José Antonio Díaz Que es compañero nuestro En el departamento Donde trabajamos Es un gran conocedor De todo lo que tiene que ver Con la comunicación Aquí hay ponencias Que van desde Los estudios de Lujan Hasta cómo Internet O cómo las nuevas redes sociales Han cambiado nuestra forma De relacionarnos Llama la atención Que ahora mismo Estás en una comida Y casi todo el mundo Está manteniendo una conversación Con la persona Que tiene delante A la vez que están Manteniendo conversaciones Paralelas A través de los smartphones Pues también eso También hay una comunicación Que habla de eso Ya te digo Que intentamos Abrir todos los frentes Que todos los enfoques Sean posibles Y obviamente no podía faltar Un ámbito de trabajo Pues que presenta Tantas vertientes Como esta Otra área de trabajo Que también me llama la atención Y me gustaría Que me explicaran un poco Es la de población Y territorio Cuando hablamos De población y territorio ¿A qué nos referimos? Bueno Los temas de población Y territorio Son un clásico De la sociología En los estudios Tenemos asignaturas De sociología urbana Sociología rural Muy entroncados También con el campo De la antropología Estudios de demografía De población No en vano Muchos de nuestros colegas Hacen su carrera profesional En el Instituto Nacional De Estadística Realizando estudios De población ¿Por qué lo hemos incluido Siendo un tema tan clásico Y queriendo realizar Unas jornadas Tan novedosas Y tan innovadoras? Pues yo creo Y vuelvo a insistir Que se relaciona Con otras áreas De trabajo Y volvemos A la sociología política Ahora mismo En España Es muy importante Lo que está sucediendo En Cataluña Y en el País Vasco Es un tema De territorio Pero es un tema De sociología política Bueno Queremos saber Qué opinan Los expertos De este tema Claro Estamos hablando Del mes de noviembre Y verdaderamente Será Y es ya Un tema candente Está siendo Un tema muy candente ¿Se analizará Desde distintos puntos de vista? Sí Se va a analizar Desde distintos puntos de vista Todo lo que queremos Es que la gente Cuando salga Tenga una visión Más crítica Y sea más consciente De cuál es la realidad social Que nos rodea Este tema Y cualquiera de los otros Que ahora mismo Estén en vigor Y de los que hablen Los medios Van a tener eco En la mesa Por ejemplo En una de las mesas de trabajo Con las que contamos La sociología como profesión Que además La modera Pilar Nova Una de las personas Que viene Es Francisco Lorenzo Que es el que ahora mismo Lleva todos los estudios De la Fundación Foesa Y Caritas España Este año Han estado plagados De titulares En los que los informes De Caritas Han sido noticia Es un ejemplo más De cómo aquello que interesa Va a aparecer En nuestras jornadas ¿Y en cuanto a las demás Mesas de trabajo? Pues tenemos cuatro Ya hemos hablado De la sociología Como profesión Que ahora Pilar Hablar un poquito más Porque es la que modera a ella Y luego está Los riesgos Del escepticismo político Que el moderador es Ramón Adel Que además es una de las personas Que se ha implicado En primera persona En estas jornadas En las que entran temas Pues como ha dicho antes Pilar Los nuevos movimientos políticos Los partidos políticos El riesgo del populismo La abstención electoral Aquí es donde se va a contar Con la presencia Del eurodiputado Eurodiputada Luego está la polarización Y estratificación social Que está la modera José Félix Tezanos Tenemos que agradecerle Desde aquí Igual la colaboración Que ha hecho Contenido de trabajo Juventud Desigualdad Aquí vamos a contar Con Luis Enrique Alonso Con Marí Pepa Rubio Y conmigo que voy a dar Una charla sobre desigualdad Luego está la que lleva Pilar Y luego están las fronteras Del siglo XXI Con el gran cotarelo ¿Verdad Pilar? Sí Entre los contenidos Está el de la geopolítica Otro tema Que es muy interesante Y que lo enlazamos Con lo que he mencionado Anteriormente De población y territorio ¿Qué es lo que está pasando En la geopolítica? Y esto va a interesar muchísimo A todos los participantes europeos Porque se va Más allá De las fronteras De lo que pasa En España En Cataluña Y el País Vasco Tenemos el caso De Ucrania Que parece Ahora mismo Un polvorín Y no sabemos Qué va a suceder Pero también A raíz de los resultados De las últimas elecciones europeas Y el ascenso Que ha tenido la derecha En la Eurocámara Hay ahora mismo Algunos diputados Por ejemplo En Holanda Donde están pidiendo Una revisión de fronteras En cuanto a la mesa De la profesión No son unas jornadas Para docentes Estudiantes Y el mundo académico Son unas jornadas Para todos los profesionales De la sociología Sea cual sea Su ámbito de trabajo En esta mesa Va a participar Fernando Conde Que es un gran profesional De la sociología cualitativa Es un maestro De muchos de nosotros Francisco Lorenzo Viene representando A Caritas España En el ámbito de estudios Todas las investigaciones Que se hacen Están dirigidas O codirigidas por él Él también está En la Fundación Foesa Que hace estas magníficas publicaciones Estará también Por parte de la empresa Privada En temas económicos Y concretamente De recursos humanos María Jesús Pérez Y cerrará la mesa El responsable De empleo Del colegio De sociólogos Vamos a recordar Que estas terceras jornadas Internacionales De sociología De la AMS Se celebran Los días 12 y 13 De noviembre De este año Y que aquellos Que quieran inscribirse Están todavía A tiempo Bien Para participar Dentro De los centros Asociados Bien Para desde sus casas Asistir A lo que está Ocurriendo Porque todos los temas Que se van a tratar Como hemos visto A lo largo del programa Son temas que interesan Yo creo que Al ciudadano En general Sí Para eso les decimos Que visiten Nuestra página web www.ams.org.es Allí encontrarán Toda la información Desglosada De estas jornadas El programa Cómo inscribirse Rellenan la ficha Y les invitamos A que participen Y a que aporten Su grano de arena Y disfruten muchísimo Con este proyecto Aquellas personas Que no han presentado Una comunicación Insistimos En que pueden participar Y seguir Las comunicaciones Los debates Las charlas Etcétera Está abierto A todo el mundo Pues muchísimas gracias A Pilar Nova Y a Pilar Gomid Por habernos acompañado Y además Haber dicho Al mundo Y habernos hecho Partícipes De estas terceras jornadas En las que espero Que participe Pues todo aquel que pueda Muchísimas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Y hasta aquí Caminos de ida y vuelta Un programa de la UNED Con la colaboración Del CEME Para Radio Exterior de España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!